¿Qué es la historia de la película? Con el tema de que la muerte no es el final de todo, con la idea de que esto es una ida y vuelta todo el tiempo que estamos yendo y volviendo, bueno, arranca más por el lado filosófico, existencial que de la anécdota, la anécdota en este caso vino después. Y Edison, realmente no sé cómo se me ocurrió, más que Edison el ayudante de Edison, cuya reencarnación es el personaje porteño, el proyectorista que encontramos en Buenos Aires, pero lo curioso fue que yo le inventé un nombre que era William y un día buscando material, información, me entero que el real ayudante, el verdadero ayudante de Edison en aquella época se llamaba William, no me acuerdo el apellido. A mí me, no me asusté, pero me inquieté bastante. No es el único dato un poco mágico que ha habido en todo este proceso de esta película. El nombre Leopoldo surge porque en todas mis películas los protagonistas tienen nombres que aluden, que homenajean a escritores argentinos a los cuales yo amo, y cuyo perfume pretendo que esté en la película. En este caso, ese perfume literario sería Leopoldo Malechal. Podría ser, lo que pasa es que depende de la etapa. También fue mi alter ego de una etapa mía, Lorenzo Quintero. También fue mi alter ego Hugo Soto. Y la suerte que he tenido hasta aquí, que creo que es suerte y es por ahí una de las cualidades que yo me reconozco como director, que es elegir bien a la gente, a mis colaboradores, al equipo. Me importa mucho la calidad humana de la gente con la cual hago una película, es muy importante eso. Y en el caso de los actores, creo que no es casual, que bueno, yo termino siendo muy amigo en general de ellos. Te diría que Hugo fue mi amigo del alma, Lorenzo es muy amigo mío, y bueno, y hoy Darío es como un compinche. Me parece que lo conozco del barrio de hace muchos años. ¿Hugo fue un detonante para esta historia? A lo mejor inconsciente. Podría haberlo sido. Cuando yo le mostré a Hugo, Hugo además era una especie de asesor mío en todo, ¿no? Yo le mostraba todo, charlábamos mucho, estábamos muy cerca de él, un tipo que yo respetaba mucho, un tipo de otro planeta realmente. Y cuando yo le mostré este guión, él me dijo, no sabés qué falta me hace que hagas esta película. Yo no sabía todavía que Hugo estaba enfermo. Yo pensé que él me estaba diciendo, voy a trabajar en la película. Me conmovió mucho cuando, bueno, cuando me confesó que estaba enfermo. Y me dio la pista, además me dio mucha fuerza para hacer la película, porque una de mis intenciones con la película es que sea una película que le lleve esperanza a mucha gente. Gracias por ver el video.